Música Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita que me pase por nada, que me pase por donde yo tan chiquita y arriba y arriba, vaya arriba y arriba y arriba, yo no soy maridero, yo no soy maridero, yo no soy maridero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música 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 Música